70 Balcones El aire liviano y el sol realzaban esa mañana de domingo. Salí a caminar con la idea de llegar hasta la zona de Palermo, Recoleta, y vivir el regocijo de los árboles que ostentan allí con plenitud su antigüedad. Rumbo al subte, la imagen de mi hermana se hizo presente, sin motivo especial, tal vez porque a ella le gustaba caminar en días de sol. Había compartido con ella el amor por los animales y cierto estilo informal, pese a nuestra diferencia de edad. Esa mañana la recordé en su gusto por decir poemas. Eran pocos, pero vivían completos en su memoria. Creo que su gran ilusión había sido recitar como Berta Singerman, la reconocida actriz argentina que vivió entre 1901 y 1998. Mi hermana tenía al menos el mismo nombre, Berta. Uno de sus poemas preferidos era Setenta Balcones, de Baldomero Fernández Moreno. Del autor nunca me dijo nada, pero lo honraba de sobra al mantenerlo vivo en su acervo. Yo admiraba, siendo niña, esos recitados de mi hermana. Me encantaba su manera exagerada de decir, el modo como acompañaba el recitado con sus manos, con todo su cuerpo. Y cuando ella miraba hacia arriba, como quien eleva la vista recorriendo el frente de un edificio, yo lo hacía también. En esa mirada leía yo un imaginario reproche hacia los imaginarios habitantes designados en el poema, esos seres insensibles a las plantas. setenta balcones hay en esta casa, setenta balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra desnuda de tristeza agobia. Dan una tristeza los negros balcones. ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta bobo de ilusiones? Recuerdo de aquel tiempo solamente los dos primeros cuartetos y estos eran los que iba recitando en voz alta por la calle en esa mañana fría de sol y cielo azul. El homenaje a mi hermana me eximía de vergüenza y no pensaba siquiera en ello en verdad. Setenta balcones hay en esta casa, setenta balcones y ninguna flor. De pronto, percibí un cuerpo junto a mi paso por el costado izquierdo. Miré. De inmediato con prevención, como se hace en la actualidad, era un hombre joven, de vestir sencillo y pulcro, cabello claro en orden, una nariz bastante prominente. ¿Vos también cantás por la calle? Me dijo con una sonrisa. No, yo recito, respondí. ¿Y qué recitás? Un poema que le gustaba a mi hermana. Ya no está más ella. ¿Me lo decís para que yo lo escuche también? Dale, te escucho. Bueno, aquí va. Pero solo me acuerdo dos estrofas. Setenta balcones. Lindo. ¿Querés que te cante obsesión? Era el tango que venía cantando. ¡Claro! Nos detuvimos un momento y él empezó a cantar con una voz afinada, la voz de alguien acostumbrado a cantar. ¿Te gustó? Sí, no lo conocía. Ahora me despido. Estoy un poco apurado. Allí terminó el encuentro. Nos dimos la mano. Nos deseamos un buen día. Él siguió a buen paso y yo un poco menos rápido. Pero, aunque el encuentro no terminó allí. En cuanto subí al vagón del subte, pude ver en el otro extremo, en medio de la gente, al cantor de obsesión. Un saludo que me hizo con la mano en alto me llevó a pensar una vez más. Estoy en casa. El texto Setenta balcones de Margarita Schultz fue leído por su autora. Pertenece al libro inédito Crónicas de Buenos Aires. Pertenece. Palabó.